Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos comentando sobre este lenguaje de programación que se llama Cracklan. Para ello vamos a estar haciendo o comentando alguna de la información que está disponible en el sitio oficial de este lenguaje de programación, que es este que tenemos aquí en pantalla. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma, además dejo el enlace de mi blog y el enlace al sitio oficial de este lenguaje de programación. Dice que este lenguaje es una bifurcación comunitaria de un lenguaje que toma el nombre de un hongo de una planta, con todas las características de memoria segura que usted ama ahora con menos burocracia. Llegado a este punto, usted puede tener una idea del lenguaje bifurcado. Si ha oído hablar de rus, por supuesto que ya sabe que se trata de rus. Y que este lenguaje Cracklan es una bifurcación de rus. ¿Por qué surge esta bifurcación? Vamos a verlo aquí en los próximos párrafos. Como pueden ver, este sitio oficial no contiene mucha información, solo esta página de inicio. Y los enlaces a las redes sociales y a GitHub, donde está el código fuente de Cracklan. Además, me llama la atención que toma, parece, no sé si es la mascota o es el logo, probablemente sea el logo de este lenguaje de programación, pero esta es la mascota de rus. Esta es la mascota de rus y parece que la toma de rus, el lenguaje de programación rus, que es el lenguaje bifurcado. En esta parte, hace referencia a que se decide hacer esta bifurcación debido a los problemas o a las preocupaciones crecientes dentro de la comunidad respecto a la influencia de las corporaciones y a la política restrictiva del uso de marcas, además de otras decisiones internas. Dice que además no está tratando de reemplazar el lenguaje original. Aquí dice el lenguaje amado. Que el objetivo, además, no es fracturar la comunidad, sino proveer una alternativa para aquellos quienes comparten esas preocupaciones y desean tener más libertad usando, creando y promoviendo el lenguaje sin necesidad de preocuparse con los problemas legales asociados. Problemas asociados con la violación del uso de marca. Pues parece que rus tiene estos problemas o los tenía o los tiene actualmente y entonces esta es una de las causas por las cuales surge esta bifurcación que ahora veremos en el código cuando visitemos el repositorio de GitHub, que no es una broma, que es una bifurcación real. Y entonces, bueno, aquí yo también les dejo, como dije anteriormente, el enlace para que usted pueda leer la información completa. Vamos a ver otra de las cosas que quería comentar aquí. Dice que no están en riña o en contraposición del proyecto original, o sea, en contraposición del de rus. Que tanto es así que se aprecia todo lo que hace para hacer ese lenguaje mejor y que este for siempre o esta bifurcación siempre va a estar sincronizada con el código outstrings. O sea, con el código de rus. Entonces vamos a ir al repositorio de GitHub y si vemos en el repositorio de GitHub, aquí hace dos días podemos ver que se hizo un commit. Por lo tanto, es un lenguaje que tiene actividad. En el repositorio de GitHub tiene actividad. Este señor que está aquí es el creador de esta bifurcación. Y si vamos a todo el historial, vemos que sí que hay actividad. Como podemos ver, hay actividad en el repositorio de GitHub. Una cosa que me llama la atención es que no aparece la palabra fork aquí y haciendo alusión a rus. Por lo tanto, es probable que no le hayan hecho fork usando esta funcionalidad. Si vamos a la organización como tal, si vamos a los repositorios, podemos ver algunos repositorios, como en este caso. Dice que fork from Ruslan, Rusanalyzer. En el caso de Crack no existe, no existe esta información. Así que eso también me llama la atención. Ahora, ¿tendrá éxito este proyecto? ¿Tendrá éxito este proyecto? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo lo dirá. ¿Será más popular que Rus? No lo creo. Realmente no creo que vaya a ser más popular que Rus. Si ahí puede ser preocupante que las compañías, ya sabemos que compañías, grandes compañías, siempre tienen intereses en los lenguajes de programación. Es una manera también de mantener el control. Por ahí tenemos a GoLang que está bajo la sombrilla o bajo el paraguas de Google. Tenemos a Dart también, DartLang que está bajo el paraguas de Google. Tenemos a Kotlin o Kotlin que está bajo el paraguas de Jack Brains. Y muchas compañías son las que, Java bajo el paraguas de Oracle, grandes compañías que tienen intereses propios y tienen intereses en, digamos, mantener el control sobre esos lenguajes de programación. De cierta manera, aunque haya una comunidad, por supuesto que la compañía ejerce influencia sobre estos lenguajes de programación y ejerce influencia sobre las decisiones a tomar. Entonces, puede ser una preocupación legítima de que Rus cada vez más se esté dejando influenciar por las compañías que le dan soporte. En el mismo sitio dice que sí, que sí se aprecia, sí se aprecia el aporte de las compañías. Aquí lo podemos ver. Sí se aprecia el aporte de las compañías, pero que debe haber un balance entre las decisiones o la influencia de las compañías y la influencia de la comunidad. Entonces, bueno, tendremos que esperar. Parece que es un proyecto creado recientemente. Lo digo porque la página o el sitio oficial contiene muy poca información. Solo esta información que está aquí. Y habría que esperar a ver si este proyecto tiene éxito o simplemente queda como otras tantas bifurcaciones que se han hecho a otros proyectos. Si vamos a los hechos, aquí hay una discusión interesante sobre el proyecto. Que la pueden leer y verán al final que no, que no es una broma este proyecto y que es activo y que parece que tiene objetivos específicos. Pues esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.